Señor, ¿cómo se llama este elevado? Ulta ¿Cómo se llama este elevado? Están enfrente, enfrente, Huascarán y el elevado público Eso, Huascarán, Chocicalqui Huascarán y Chocicalqui está a la derecha, a su izquierda Eso, eso, eso Huascarán a la izquierda, Chocicalqui a la derecha Chocicalqui es, Huascarán y Choccalqui Al fuerte está en Río Ulta, Río Ulta ¡Suscríbete! 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 Gracias.